¿Me preguntas por mi vida, abocajarro? ¿Qué puedo responder? ¿Con qué y de qué modo? Lo que sé de mi vida lo borra cuanto no sé de ella. Las palabras no alcanzan, los recuerdos confunden. Mi vida es lo que he hecho, he deshecho, he dejado de hacer. Para saber de mi vida piensa en la muerte, piensa en ti que estás viva y has de sobrevivirme. No sé si tendré tiempo para vivir lo no vivido, para matar lo que viví, para vivir la muerte antes de que me muera. Mi vida recibe instrucciones de otras vidas anteriores a mí, a las que sirvo como fiel sucesor y en mí reviven. No tengo ojo sino para lo que no veo. Mi vida es una noche que a la luz no se adapta, un astro fugitivo extraviado en la tierra. Es también la palabra que aún no me encontró, el mensaje misterioso que no descifraré. Aunque mi verdadera vida tal vez se inventará. Poema de Ángel Guinda, de la llegada del mal tiempo. Se titula Autobiografía y viene precedido por unos versos de Martín Adam que dicen Si mi vida no es esto, ¿qué será la vida? De fondo suena Alvupart, Silenzium. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!